Si el amor me va a matar La mañosa la boté Y le metí un barajuste Esta me salió peor Rezaviada con embustes Te salvaron de milagro Yo fui el último que supe Si no les doy más candela Que pata pa' hacer un mute A las mujeres las amo Le compro lo que les guste Y la que se porta mal La dejo así se disguste Así tenga buena presa Y todos los días me unte Le doy sabana primito Para que otro la disfrute Un saludo para Gomerlo En su criadero Quintamorichal Y su caballo El Tigre Salúdeme a su compadre Jessica Dios los bendiga Bueno digo que son todas Que andan buscando un rebusque Hay mujeres respetadas No hay hombre que las insulte Fieles y cariñositas Y no hay nadie en quien las culpe Ando buscando una de ellas Así corriendo me esnuque Porque el bongo del amor Es normal que se trambuque Lo que no puedo aceptar Me señalen y me culpen Que yo mate la gallina Tan solo me deja el buche Prefiero coger mi aplomo O que un borracho me escupe Si me traicionan de nuevo Es peligro que me lute Lo que les quiero decir Que por mi no se preocupen Si no conoce el camino Lo mejor es que pregunte Ándele al día ligerito Antes que el sol se le oculte